Así que, recóndanos, porque mientras, vamos a hablar de uno de los foros más importantes, déjenme que les presente a un forero, es un forero de forocoches, es uno de los foros, de los 10 foros más importantes que hay en el mundo. Su nombre es un forocochero, un saludo a todos los forococheros, y dos, no sé muy bien cómo llamarte, es Juan Fer, es tu nombre, hola. Hola. ¿Me escuchas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, evidentemente has decidido no mostrar tu rostro, eres usuario de forocoches, ¿verdad? Sí, sí. Vale. ¿Qué se hace en forocoches? Me parece que es una cosa muy interesante, unos hilos de conversación muy interesantes, si no estás habituado más a forocoches, es incluso difícil manejarse en una conversación. ¿En qué ocupas tu tiempo, en forocoches? Bueno, primero de todo, quiero declarar la pole al programa. Y, bueno, el forocoche es un foro, como indica el nombre de coches. Pero, más que nada, la actividad técnica, en una parte se llama general, y se habla de cualquier cosa. De cualquier cosa. En algún momento, hablábamos hace un momento de tolse y de trolear. ¿Tú en algún momento has troleado? Pues sí, la verdad es que sí, muchas veces. Y eso, ¿cómo te voy a llamar, Tess? ¿Cuál es tu nombre? Eh, Shoeir Acer. Shoeir Acer, ya sabía yo que no lo decía bien. Eh, ¿por qué troleas? Es decir, ¿dónde está la motivación? ¿Dónde está la parte divertida? No todo el mundo forocoches trolea, pero ¿dónde está la motivación? Bueno, primero, aclarar que no todos troleas son negativos, que hay troleas positivas. O simplemente para la diversión. ¿Es divertido trolear? Pues sí, la verdad es que mucho. Como estamos viendo una enorme cabeza de caballo y puedes hablar con total franqueza, ¿qué temas has troleado? ¿Dónde te has metido? Pues, bueno, es que hay miles de temas. No puede aclararte uno ahora mismo, pero... ¿La última vez que lo hiciste? La última vez... Eh... Uf... Que no te puedo decir ahora mismo, no te estoy aclarando. Vale, no te preocupes. De todas estas, estás guapísimo. Pero bueno, queda muy bien esta imagen y pica. Perfecto, muy bien. Forocoches es un foro muy amplio. Yo decía que es uno de los diez más importantes del mundo. Mucha gente tiene una imagen negativa de forocoches, pero hay mucha gente haciendo, no solo el mal y troleando, sino hay mucha gente hablando de cosas con hilos de conversación interesantes. ¿O no? Pues sí, pues sí. O sea, el foro tiene muy mala fama, más que nada, porque ha repercutido a las cosas negativas. Porque tiene muchas cosas positivas. Hay, por ejemplo, hilos para armar a ONGs o ayudar a otros foreros que tienen problemas también. ¿Y hay casos concretos de gente que tenía un problema, que buscó ayuda en forocoches y lo solucionó? Sí, por ejemplo, el tema de este, porque hubo un forero que tenía un gatito que se hizo daño y se hicieron unas acciones y tal, para ayudar a la operación. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al foro? Pues, bueno, más o menos una hora o así, pero no sé, durante todo el día voy mirando. Vale. ¿Y alguna vez has recibido una respuesta por parte de alguna institución, de alguien? ¿Alguna vez has llegado a un tema serio donde alguien te ha puesto, no sé, no sé si en tu sitio, ¿alguien te ha dicho algo alguna vez? No, bueno, alguna vez ha habido problemas con la Guardia Civil, en plan que querían intervenir o querían denunciar algunos temas, pero no, en persona no, ninguno. ¿Qué temas quería denunciar la Guardia Civil? La última, bueno, por ejemplo, de ese forocoche, es que se llama, que investiga a las personas, bueno, a algunos foreros que se involucran en algunos asuntos y le sacan todo tipo de información. Sí, ¿por qué? Déjame que explique, es decir, son muchas, cientos de miles de personas al mismo tiempo, y cuando el objetivo se concreta, todos los forococheros son capaces de conocer perfectamente a una persona, actuar, y no, digamos, de una forma bastante agradable sobre sus perfiles sociales, sobre su vida. A veces, debes estar conmigo, aunque a veces no está del todo bien, hay gente que quizá no merezca recibir tanto. No, sí, a veces hay cosas que llevan demasiado lejos. Bueno, eso tampoco se puede controlar mucho. Sí. Bueno, sí está en tu mano, ¿no? Participando en ello, tú y los cientos de miles que están en el foro. Sí, sí, pero bueno, cuando la cosa ya se desmadra, pues, en qué debe avisar al administrador o no le puede dar nada. Vale. Pues, bueno, encantado de, gustaría decir, encantado de conocerte, pero, ¿dónde has encontrado la máscara, por cierto? Me ha dejado una forera, que se llama H, en el sódulo. Y ya has avisado en el foro que ibas a estar esta noche en el programa, ¿verdad? Yo te vi ayer. Sí, sí. Se ha abierto un hilo y están ahí todos locos comentando. Y bien, comentan bien, ¿te han visto bien? Pues sí, bueno, soy un poco misterioso porque es una cuenta nueva y uno con razón, pero bueno. Ya. Bueno, vamos a esperar el resultado. Seguro que muchos forococheros en estos momentos ya están opinando sobre esta entrevista, esta conversación. Y lo mismo, no todos los comentarios son positivos. Ya te advierto que lo mismo recibes tú esta noche eso que tú mismo has practicado. Sí, me cuenta con el peligro. Yo voy a ver el fuertes. Ahora, seguramente. Pues te vas a esperar. Bueno, Spencer... Es que no me acuerdo. Es que te ha puesto un nombre muy difícil, hijo. Sí, yo he dado. Spencer, o como sea, gracias por aclarar algunos conceptos esta noche. Gracias por hacerlos entender algunas noticias sobre forococheros. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Un saludo a Don Rubio y a todos los forococheros. Buenas noches. Es que es hasta difícil despedirte, señor Orlando. Bueno, seguimos en la nube. Enseguida llega Jopicosta.